La UBR avanza a pasos agigantados. Más de 7 mil discapacitados en todo el municipio requieren atención en diversas áreas y el DIF municipal a través de la UBR se los da. Al respecto mencionó la doctora Fabiola Guerrero Aguilar, presidenta del DIF municipal. Quiero platicar que esta es una de las problemas más vulnerables para este municipio y para esta administración. Como yo les decía, en Río Verde tenemos más de 7 mil personas con discapacidad de diferente tipo, ya sea motora, visual, auditiva, de habla. Entonces pues no podemos hacer como que no pasa nada, tenemos que atenderlos y precisamente por eso hemos estado implementando todo un plan para atenderlos. Desde el doctor que asistía una vez cada 15 días, ahora viene incluso sábados y domingos, incrementamos las terapias, se dan tanto por la mañana al igual que en la tarde, sábados y domingos, o sea, se trabaja toda la semana completa. También implementamos el taller de lenguaje de señas, porque es muy importante para ellos, tanto como para las familias, así como para las autoridades, poder comunicarnos con ellos y saber sus inquietudes, qué es lo que piensan y por qué no darles una herramienta de trabajo también. De igual manera estamos por iniciar con el método de lectura braille para los invidentes. Estas son las inquietudes que tenemos. Obviamente esto va unado a mucho trabajo y gracias a la colaboración que hemos tenido de toda la ciudadanía en el llamado que hemos hecho, por ahí tuvimos que modificar un poco las cuotas, modificar horarios, pero la gente siempre está dispuesta y más cuando ve que está recibiendo un servicio de calidad.